Bienvenidos a Cargo con el Mundo, versión llueve como nunca antes en tu vida y estás varado en algún lugar y bueno, estamos en una librería que tiene café, gracias a Dios fuimos a la peatonal y de ahí queríamos ir al shopping no hay taxis en toda la ciudad cuando llueve no hay taxis, o sea, es un kilo ojo, digamos y venimos a tomar acá algo yo estoy tomando lo que probablemente podría llegar a ser lo digo con terror, mi última guarona y estamos comiendo un rollito y adentro tiene un fruto que se llama capoya no sé bien lo que es, pero vamos a investigar me corté el dedo hoy, por eso estoy con esta cosa que luce horrible y tenemos uno cada uno, vamos a hacer un experimento esto es típico de Pernambuco y las chicas se pidieron un chocolate pero necesito que observen la consistencia como que es literalmente, como te sirven una taza de chocolate derretido y tienes que empalagarte con eso es como cuando haces el postre en tu casa y queda caliente y no lo puedes comer porque tienes que esperar a que se enfríe menos mal no pedimos el grande fuertes declaraciones y bueno nos compramos un paraguas, a mí al rato se me rompió es que esto es terrible no compren el paraguas en la calle menos que el que vale 10 reales ese no averigüenme como hay que hacer para comprar un paraguas que funcione siempre que dure mucho tips para comprar un paraguas no sé, me duró 3 abiertas y después rompió el costeo que traba entonces tengo que ir por la mano ahí y se me calambra la mano sosteniendo la parte de sombrilla terrible, bueno, me voy a tomar mi guaraná entonces tenemos QUAT es otra marca después hay guaraná de la Antártica y hay otra marca más me parece es la segunda marca de la Antártica bueno, acá mi asistente especial me dice que es la segunda marca de la Antártica y bueno, esta es nuestra merienda saluden saludá, Leila saludá muy bien nos vemos